Vamos a tomar un avión hacia la ciudad de Lisboa, donde voy a emprender uno de los viajes en auto más lindos que se puedan hacer por el mundo. La ruta que va de Lisboa a Porto. Lisboa es verdaderamente una de las ciudades más lindas de Europa. Desde sus calles empinadas y adoquinadas en el casco antiguo, hasta sus castillos e iglesias que dejan ver el pasar de los años. Todo esto ha fusionado con deslumbrantes mosaicos, viejos tranvías y ascensores públicos que te trasladan dentro de esta ciudad a varias alturas. Lo primero que vamos a conocer aquí es el barrio más histórico y monumental de Lisboa, el barrio de Belén. Llegamos al barrio de Belén aquí en Lisboa para conocer el centro neurológico de la era de los descubrimientos portugueses, los exploradores portugueses que recorrieron todo el mundo. En Belén se encuentran algunas de las joyas imprescindibles de Lisboa. Empecemos por el monasterio de los Jerónimos. Ya estamos caminando por el claustro de este maravilloso convento o monasterio de los Jerónimos. Y tiene un estilo del gótico tardío y comienzos del Renacimiento. Este monasterio fue construido en la época o en la era de los descubrimientos. Este monasterio fue declarado en 1983 Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Otro de los lugares más importantes del periodo manuelino, estamos hablando de Manuel I, rey de Portugal, es esta torre de Belén. Primero fue construida para cobrar los impuestos de los barcos que llegaban por mar y querían entrar hacia el puerto de Lisboa. También fue un baluarte, una fortaleza muy importante que defendía la ciudad. Porque aparte está en una posición muy estratégica sobre el río Tajo en la entrada de la ciudad y a pocos metros de la desembocadura de este río en el océano Atlántico. El Twitter oficial del programa es arroba resto del mundo 13. Seguinos ahora mismo en Twitter y envíanos tus mejores fotos de viaje con el hashtag Iván en Portugal. ¿Qué les parece si conocemos ahora el antiguo barrio de pescadores llamado Alfama, que es uno de los lugares más pintorescos de la capital lusa? Alfama, como es conocido hoy, fue fundado en el siglo VIII. Pero antes de ser Alfama ya otros pueblos habíamos estado por acá, como los fenicios, los vegos, los catarineses, los humanos también. Lisboa nace aquí. Lisboa nace aquí, en este lado de la colina del castillo que será por arriba. ¿Y qué se puede encontrar en el barrio de Alfama? Una Lisboa antigua, muy tradicional, muy típica, con calles turtuosas, casi labirínticas, donde nos podemos perder. Y lo lindo es el mar acá. Sí, ese es en facto el Tajo. Y es una muy buena fuente de agua para la ciudad. Para la ciudad, para todo el país casi, porque a través de Portugal entra casi en su medio y con él podemos tener agua, escar, hacer el transporte de mercancías y de pasajeros. Bueno, vamos a caminar por Alfama y a ver qué nos encontramos. Vamos a descubrir. ¿Para dónde vamos? Por allá. Bueno, José, llegamos al centro de Alfama. Esta es la plaza principal, la iglesia principal y también el futuro museo judaico de Lisboa. Y aquí podemos también ver cómo es este barrio, con sus calles, con su arquitectura típica, casas del siglo XIV. 3.000 años de historia, tía Lisboa. De verdad, todo aquí junto en un baño solo. Qué increíble. Ahora quiero conocer la plaza más grande y famosa de Portugal. Me refiero a la Plaza del Comercio. Aquí me voy a encontrar con un historiador local que me va a mostrar la plaza y parte de los monumentos más lindos de esta ciudad. Qué lindo lugar en el que estamos. Sí. Qué maravilla de plaza. Plaza del Comercio. Sí. Es muy bonita, ¿no? ¿Qué era esta plaza antes? Esto era el paso de los reyes. Los reyes estuvieron aquí cerca de 200 años, hasta el rey de Cidio, cuando el rey fue muerto allí. Después del terremoto, todo esto fue hierarguido y regenerado. Aquí en la plaza hay un ascensor que te permite acceder a un mirador ubicado en la parte superior del arco de la Rúa Augusta, con una vista increíble sobre el centro de la ciudad y el río Tajo. Y esta vista de la ciudad con la peatonal principal, la vista del castillo, qué lindo. Bueno, vamos a ver la vista de la calle. Bajando el arco se encuentra la calle que lleva su nombre. Esta es la calle más importante del centro de Lisboa. Bueno, Carlos, estamos en la peatonal más conocida, el centro de Lisboa y la calle comercial más importante. Es verdad. Es la avenida principal de Lisboa. Es increíble el trabajo de la calle, del empedrado, de la calzada principal y de los lados también. Y aún hoy se consegue hacer ruas con este empedrado que es originalmente portugués. Vamos a conocer ahora la parte moderna de la capital portuguesa, junto a un argentino que eligió Lisboa para vivir. Hola. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Todo bien. Acá específicamente estamos en lo que es el Parque de las Naciones. Este barrio surgió de una exposición que fue en el 98. Se hicieron todos estos diseños, ¿no? Esta es la estación del metro, la estación Garé de Oriente. Sí. Después allá tenés el Shopping Bajo de la Gama, después tenés el Oceanario. Este es el barrio más nuevo de Lisboa. Todo una área absolutamente nueva, no tiene nada que ver con la Lisboa clásica del centro de la ciudad. Le dieron una vida nueva a una parte de la ciudad que antes no se utilizaba prácticamente. Exacto. Era toda una zona de puertos, que estaba abandonada, industrias y demás. Y aprovecharon esta feria para revitalizar y darle toda una nueva urbanización a la ciudad. Es la estación del metro. Sí. Y acá vos podés combinar con el subte de la ciudad de Lisboa. Después tenés estos trenes acá, que son interciudades. Sí. Y también tenés otros trenes que ya son internacionales. Es la estación más grande de acá de Lisboa. El transporte público acá es bueno. Sí. Y siempre está en horario. Por ejemplo, ellos te avisan con un mes de anticipación cuándo va a haber corte del transporte. En el tren tenés Wi-Fi, podés ir trabajando. Ah, y tenés muchas frecuencias también de tren. Sí, sí. Ese tren específicamente cada una hora vos lo podés tomar. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Cercano a la estación de tren también se construyó un shopping muy moderno, que es uno de los más lindos que he conocido. Lindo shopping, ¿eh? Sí. Nombrado con el gran explorador y navegante portugués. Exacto. Acá vos tenés el shopping, después tenés acá atrás, nuestro, está el pabellón atlántico. Increíble. Es un centro de exposiciones, de convenciones, acá hay recitales, métodos. Hay teleférico también. Exacto. Allá atrás está el teleférico que une desde donde empieza el parque hasta donde termina el parque de las naciones. Y otra cosa de infraestructura y ingeniería que está muy bueno es el Puente Vasco de Agama, acá al fondo, atrás nuestro. Sí, acá tenemos al Tejo, que es el que divide. En España es Tajo y acá se llama Tejo. Este divide lo que es la zona norte de Lisboa, que es donde estamos nosotros, y la zona sur. El Puente Vasco de Agama, que es uno de los más largos en la extensión de Europa, tiene 17 kilómetros. Y acá atrás tenemos el Oceanario. Seguimos en la capital portuguesa y llegó el momento de conocer su famoso Oceanario. Este es el segundo acuario más grande de Europa, por detrás del de Valencia. El edificio en el que se encuentra es uno de los que más llama la atención dentro del Parque de las Naciones, ya que está flotando en el agua y se accede a él por pasarelas. Bienvenido al Oceanario de Lisboa. ¿Qué podemos ver en la exposición permanente? Pues tenemos representado el océano global, que son todos los océanos del planeta en una sola masa de agua. Pues tenemos pingüinos, núcleos de mar, tenemos tiburones, peces de cardún, todo lo que podamos imaginar. El océano Índico tropical que tenemos representado aquí en el acuario, con todo el esplendor del arrecife de coral, con varias especies de corales y pues diversas especies de peces que viven en este tipo de ecosistema. La mayoría de las especies de corales están vivos. Claro, son animales, viven en colonias y sí, son animales. Hay muchas personas que piensan que son flores. No. Y no, o algas, no. Son animales coloniales y crecen y se reproducen.